Puede que hasta tú te creíste lo que estás a punto de ver, pero con una buena explicación te lo voy a desmentir. Tú conoces a Fortnite de pieza cabeza, te sabes las ubicaciones de los cofres de memoria, y todas las estrategias más exitosas se te hacen familiar. Solo que hay muchas mentiras alrededor de este enorme juego que algunos simplemente tienen como verdad. Puede que empezó como un rumor en algún foro, o una idea errónea o engaño que un amigo te compartió. Prepárate para conocer la verdad de mitos de Fortnite que son falsos. Este mito es uno de los más antiguos, así que empecemos con él. Por un buen rato se ha dicho que puedes desviar un snipazo con tu pico. De vuelta en diciembre, un usuario del canal Dr. Swoosh hizo una publicación muy curiosa en Reddit. Él tenía a su sniper en Loot Lake, y se preparaba para derribar a alguien que simplemente estaba farmeando materiales, haciendo de una baja fácil. Por eso el doctor estaba confundido porque no logró atinarlo, aunque su disparo fue muy bien calculado. Al estilo Star Wars, el pico parece desviar el disparo del doctor. Esto pudo ser desmentido como un simple error visual, pero tú puedes escuchar como la bala rebota y cae en el agua. Solo que este no es el único caso de desviar cosas en Fortnite, porque la mecánica existe en el modo de salvar el mundo, donde puedes desviar los disparos de algunos proyectiles que los zombies te tiran. Así que posiblemente el código accidentalmente se encontró en el modo de Battle Royale, y se activó permitiéndole a este jugador desviar el disparo. El mito empieza cuando miles de jugadores, incluso a día de hoy, claman que esto todavía se puede hacer. Tal vez fue posible por un error temporal, pero ahora es imposible lograr tal cosa. La idea de que el éxito de Fortnite está reduciendo las ventas de otros juegos enormes, es algo que preocupa a muchos inversores. Hablaremos de números así que prepárate. En la primera mitad de 2018, un analista acreditó que el bajón de 11% del valor de los bienes de Activision Blizzard, se debe a que la compañía no podría competir con el éxito de Fortnite. Electronic Arts y Take-Two vieron una declinación similar. Mientras que es mejor prevenir que lamentar, a esas tres compañías les está yendo muy bien. De hecho, según varias personas, Fortnite les está ayudando. El director ejecutivo de Activision, Bobby Kotick, acredita a Fortnite con expandir el mercado, trayendo a nuevos gamers y clientes potenciales. Mientras que Blake Jorgensen de Electronic Arts, dice que Fortnite está trayendo a más jóvenes al mercado y a los shooters en primera persona. Eso es bueno para todos. Y los números no mienten. En mayo de 2018, el valor de los bienes de Activision Blizzard estaba un 12% más alto y el de EA por casi un 20%. En resumen, todos estarán bien. En julio de 2018, empezó a salir una noticia. Los padres a través de todo el mundo le pagaban 20 dólares la hora a expertos para que le enseñaran a los niños a mejorar en Fortnite. En ese tiempo, la noticia fue recibida con incredulidad y burla. Para algunos, el concepto de recibir lecciones privadas era una prueba que el fenómeno de Fortnite lo llevó muy lejos. Pues, tal vez no. Estos medios no se molestan en mencionar que los tutores de videojuegos preceden a Fortnite por más de una década. Tom Taylor, fundador del ya difunto GamingLessons.com, inició su página web en 2005. Otro estudiante universitario ofrecía lecciones de StarCraft en 2009. Y mientras el esport y juego competitivo se hace más popular, el número de servicios que ofrecen instrucciones sigue aumentando. De hecho, relativamente cobrar 20 la hora es un ofertón. Japan's Game Lesson, que ayuda a los jugadores a mejorar en Street Fighter V y Super Smash Bros, cobra 39 dólares por una lección online y no 27 para una tutoría en persona. En Gamer Sensei, centrado para fans de juegos como League of Legends, Overwatch y hasta Fortnite, los entrenadores más altos cobran hasta 100 dólares la hora. Puede que Fortnite hizo que los tutores de juegos llegaran a los medios, pero ya existían por años, incluso antes de que el término Battle Royale se aplicara en los juegos. Ahora toca desmentir una charla que siempre se repite. Varios maestros a través del mundo dicen que Fortnite afecta a sus estudiantes, ya sea que estén jugando a escondidas con sus celulares, o llegan a clases cansados por jugar toda la noche, pero realmente es Fortnite tan malo para los niños, no lo creas. La jugabilidad básica de Fortnite, que es hacer equipos con amigos para construir y vencer a la competencia, no se aleja mucho a lo que los niños hacen cuando los juegos no son una opción. En una era donde varios niños están ocupados hasta la noche, haciendo tareas o actividades extracurriculares, Fortnite puede ser un escape de la realidad, un lugar fuera de la escuela y hogar, donde todos los niños se pueden conectar. Incluso varios adultos usan a Fortnite a su ventaja, tal vez sea un incentivo para portarse bien, y aunque no lo creas hasta van a clases de baile centradas en Fortnite, haciendo de una actividad física. ¿La gente criticará a los juegos por siempre? ¿Y cuánto supuestamente afectan a los niños? No solo son los esports una manera para mantenernos entretenidos, sino que el juego ya hace 300 millones de dólares al mes, así que los 100 millones que Epic planea invertir en esports, son casi nada. Pero digamos que la competición en Fortnite no empezó tan perfectamente. No solo fue la primera ronda del Summer Skirmish, un festival de lag, estrategias extrañas y una mala experiencia para los espectadores, pero cuando iDropsBuddies ganó la ronda 2, junto a 130 mil dólares, la gente empezó a acusarlo inmediatamente de hacer trampa. En un manifiesto escrito en Reddit de más de 2 mil palabras, iDrops fue acusado de confabular con sus oponentes, abandonar partidas cuando no eran perfectas y hacer trampa para llegar al primer lugar. Esta publicación recibió más de 40 mil votos positivos, pero esto es lo que casi nadie escuchó. Epic investigó profundamente estas alegaciones para limpiar el nombre de iDrops. En una publicación aparte, Colin Fogel de Epic refutó todas las acusaciones de iDrops. Cada víctima de iDrops era una persona diferente, con una dirección IP diferente, haciendo a las partidas planeadas una falsedad. Él no abandonó las partidas cuando las condiciones eran desfavorables, y todas las irregularidades relacionadas a streamear, probaron estar conectadas a la PlayStation 4. Básicamente, iDrops ganó justamente, pero bueno, no importa cuántas pruebas de Epic Games reciban, muchos simplemente no lo aceptarán. Es como que la gente se olvidó cuando Epic Games demandaba a niños por hacer trampa. ¿En serio crees que Epic dejaría que tal cosa ocurriera? Nunca traigas un mando a una batalla de teclado y mouse, te van a hacer picadillo. Si has jugado shooters en línea, sabrás que ni el mejor control y sus palancas serán una competencia para la interfaz estándar de PC, que lo supera en velocidad y puntería. Con Fortnite es igual. En la PlayStation 4, que es la única consola que oficialmente apoya una configuración de teclado y mouse, varios jugadores usaron esto para aplastar a los usuarios que usan un DualShock. ¿Y funcionó? Créeme que funcionó. Pero Epic está buscando maneras de combatir esto. En agosto de 2018, Epic anunció que Fortnite empezaría a agrupar personas basándose en la entrada que usen. En consolas, los jugadores usando mandos serán emparejados con otros jugadores usando mandos, mientras que los que usen teclado y mouse se enfrentarán entre sí. Pero hay una excepción. Si haces un squad y alguien tiene un teclado y mouse, pues serás colocado contra otros jugadores del mismo input, sin importar si usas un control. El concepto es aún muy joven, y hay muchas fallas que se necesitan reparar, pero al agregar nuevas medidas, que los jugadores de teclado y mouse tengan ventaja en las consolas, será un mito completamente falso. Una de las razones por que Fortnite se hizo tan popular, es que es gratis. Según una encuesta hecha por LendEDU, los jugadores de Fortnite en promedio gastan 84 dólares, y también el 20% piensa que gastar dinero da un tipo de ventaja competitiva. Estas son las mismas personas que tienen a Fortnite como su juego principal, y en este punto ya deberían saber la realidad. Por supuesto, es fácil ver de dónde viene esta confusión. Si te pones a investigar, encontrarás muchas publicaciones que hablan sobre cómo unas skins tienen hitboxes más pequeños, y hablo más a fondo de ello en este video, significando que son más difíciles de atinar. Realísticamente, esto solo pasó una vez. Durante un stream de Ninja en San Patricio, Ninja se encontró con un jugador enano, apropiadamente vestido como un duende. Según Epic, este fue un simple bug, así que no te preocupes que tu skin no afectará tu jugabilidad. ¡Suscríbete al canal!